Oye, esas palmas que no ganan, venga arriba, venga esa fiesta Recuerda que por la noche hay fiesta con la ricura Y si no viviste, rumba que te perdiste Recuerda que por la noche hay fiesta con la ricura Y si no viviste, rumba que te perdiste Y el otro día la llamaron pa' una rumba y le dijeron que tocaba la ricura Sin saber que hacer, estaba ella aburrida con ganas de amanecer Y tus amigas que ya iban pa' la fiesta, les preocupaban porque ya no contestaban Fueron a su casa tocarlo de siempre cuando ella salió Recuerda que por la noche hay fiesta con la ricura Y si no viviste, rumba que te perdiste Recuerda que por la noche hay fiesta con la ricura Y si no viviste, rumba que te perdiste Parandulera, pachanguera, verbenera buena Cuando esto suena tú te mueves como un gladiador en la arena Y tú prestes calentura por quedarte en el sofá sin venir a ver a la ricura Por eso vente, que no te lo cuente Deja que te lleve el ritmo, ya es lo que tú sientes Traes a tu amiguita, a tu novio y a tu abuelita Que están en su casa loca por tomar la fiesta Recuerda que por la noche hay fiesta con la ricura Y si no viviste, rumba que te perdiste Recuerda que por la noche hay fiesta con la ricura Y si no viviste, rumba que te perdiste Por eso vengo, o sea, que la vida es corta Y está perdiendo el tiempo sin saber qué hacer Aburrida Mira antes que lo dije, después no digan que no te avise Vamos a bailar Un meneíto pa' arriba, un meneíto pa' abajo Ahora mueve los hombros, ahora muévete, muévete Pa' arriba, pa' abajo, pa' arriba Ay cómo sube, ay cómo va Un meneíto pa' arriba, un meneíto pa' abajo Ahora mueve los hombros, ahora muévete, muévete Es una cosita que me sube y me baja Ay cómo sube, ay cómo baja Recuerda que por la noche hay fiesta con la ricura Y si no viviste, rumba que te perdiste Recuerda que por la noche hay fiesta con la ricura Y si no viviste, rumba que te perdiste Oye, Karen y compota Nosotros dos Haciéndote una invitación ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay la ricura, soy más sabroso Y si no viviste, te perdiste el vacilón ¡Gracias!